¡Aplausos! Marcelino se ha quedado ya definitivamente en la historia de Madrid. No solo se homenajea a Marcelino Camacho, cuando como dice la alcaldesa, pregunten quién fue Marcelino Camacho, tendrán que hablar de la clase obrera. Porque como decía Alfonso Carlos Comín, tú Marcelino y la clase obrera sois una misma cosa. Y si seguís el recorrido de su vida, veréis que es el recorrido de la clase trabajadora en los últimos 100 años. Por eso es tan importante, porque sabrán entonces que la democracia de este país la trajo la clase trabajadora, dirigida por líderes como Marcelino Camacho. Sin la militancia, sin la lucha antifranquista de personas, de hombres y mujeres como Marcelino Camacho no se entiende este país. Por tanto es un acto de justicia, es un acto de reconocimiento y es un acto de recuperación de la memoria de dignidad y democrática que este país necesita. Muy importante, ¿para qué sirve poner el nombre? Además de que hagamos estos actos. Sirve para que cuando la gente pase podamos explicar quiénes son. Y eso es lo que habrá que hacer en el futuro, es decir, cada uno detrás de estos nombres hay una historia y una lucha. Y habrá que contarla. Gracias, gracias vecinos de Carabanchel y vecinos de Madrid, que esta calle Marcelino que inauguramos hoy sirva para recordar y dar a conocer a los más jóvenes el empeño de los luchadores y luchadoras por la libertad y la justicia social. ¡Que viva la lucha de la clase obrera!